hola chicos aquí estamos a un nuevo vídeo y bueno cuánto tiempo no a ver primero el gameplay es el primer uhcd reddit 1.9 que jugué y bueno era gustado por el d4 creo era un team of dos y yo estaba con un compañero francés purix a ver este vídeo es el primer vídeo de tres vídeos que básicamente representan un gran cambio en este canal y aquí básicamente voy a cambiar el juego principal bueno explicaré todo eso exactamente en mi próximo vídeo que normalmente subir en dos días pero este vídeo de hoy es para acabar sobre un tema que empecé hace bueno bastante tiempo ya el tema de mi gran proyecto de viajar a un otro país y bueno dije en mi vídeo que hace como dos veces quizás que lo subí quizás más que podía viajar en españa o en méxico y que tenía que pues elegir entonces en este vídeo voy a responder donde viajaré espero que esto es español donde viajaré vale sí sí donde viajaré el próximo año entonces todas las preguntas porque no subí vídeos que va a cambiar en el canal será para el próximo vídeo este vídeo aún es antes de los cambios vale vale perfecto gracias entonces dónde voy el próximo año a ver voy a hacer el contexto de nuevo ya que no sé quizás unos no han visto el primer vídeo está en la descripción no se cansa con mirarlo pero lo que pasa es que hoy estoy un estudiante en tercer año de ingeniería es un poco complicado pronunciar en español ingeniería bueno y el último año me voy seis meses en un país extranjero para estudiar para para tener mi diploma de ingeniero hay que ir de seis meses en un país extranjero así funciona la infancia y bueno y cuando hice mi primer vídeo dije bueno es perfecto porque en mis opciones hay españa y en méxico y bueno soy habló fluidamente español entonces podría ir en esos países todo eso todo eso mis clases se terminan exactamente en tres días entonces ya sé dónde me voy a ir la verdad ya me inscribí y bueno era importante para mí de hacer este vídeo para que al menos saben qué va a pasar y bueno supongo que muchos van a ser decepcionados pero ni me voy en españa ni me voy en méxico sí un poco sorprendente no sé pero me voy en budapest pero me voy en budapest ya os imagino como what the fuck es budapest dónde es budapest porque te vas a budapest vale budapest es la capital de un gría no un gría y que es en europa de es del este y bueno la cosa es que básicamente no pude ir a españa o méxico porque había tenía que tener buenas notas como muy buenas otras para ir en esos dos países porque hay mucha mucha gente que lo preguntaban y bueno entonces he tenido budapest como deseo y la verdad que no está mal porque ya sé que muchos muchos alumnos querían ir a budapest ya que la verdad parece quizás si no conocen budapest parece una ciudad del este como what the fuck nadie conoce eso pero la verdad es que hay muchas fiestas mucha es una población muy joven ahí y bueno si hubiera tenido mejores notas pues supongo que hubiera podido ir a españa o méxico pero bueno en el primer semestre de este año no he tenido tantas buenas notas como no fue mal pero no fue bueno y bueno pero en el segundo semestre por ejemplo pues trabaje mucho más bueno estudié mucho más y por eso dejó un poco youtube y ahora que tengo unos resultados pues ya veo que tengo ahora sí tengo buenas notas pero ya está ya yo me voy a budapest y no en español o méxico pero bueno yo ya no soy decepcionado porque budapest realmente es una ciudad bonita y mira os muestro una foto de mi universidad en budapest mola bastante no es sobre el río el río el danube se llama entonces cómo se llama en español pero en francés es lo danube y bueno es un el más el río más grande de europa creo y bueno no hay nada que decir sino que me voy en budapest en hungría me voy desde fin de fin de agosto hasta hasta cuánto hasta fin de enero y después en fin de enero voy a volver a francia vale y bueno sería una experiencia muy interesante porque seis meses en un país extranjero puede ser mi primera vez obviamente aún no sé si voy a comprar un super portátil de la muerte para jugar y poder hacer vídeos ahí es posible quizás voy a comprar como un ordenador portátil lo mejor posible no sé si comprar como un pc portátil como más o menos bien y si es posible tener una tarjeta gráfica exterior o algo así pero dígame si tienen como si tienen buenas ideas de cómo hacer para que ahí yo tenga pues buen material para jugar y para grabar subir vídeos todo eso pero por ejemplo mi pc ahora que uso este demasiado grande y no puedo transportarlo en el avión todo eso es demasiado gordo entonces supongo que la mejor solución es comprar como un portátil quizás algo como saben portátil con una gtx 1070 con una pantalla 120 el si estas cosas que cuestan muchísimo pero bueno al menos usaré durante los seis meses para estudiar y para jugar pues bueno ya está ahora mismo estoy terminando los proyectos que vamos a presentar los dentro de los próximos días y por eso en tres días son mis fines de clase bueno en cuatro días la verdad son mis fines de clase el primer de junio y como dije en dos días subiré un vídeo de todos los cambios en el canal y el primer de junio subiré un montaje el primer vídeo de overwatch será un montaje así quizás los que no conocen overwatch pues van a ver el montaje van a ver que mola bastante y van a seguir mirando mis vídeos bueno esperamos si hay unos que viven a budapest o que fueron a budapest que tienen los de consejos todo eso díganme en los comentarios por favor o por twitter que siempre soy por twitter aunque no estoy tanto en youtube estos días y bueno muchas gracias por ver este vídeo no sé cuántas personas ya me han dejado pero espero que mis subs fieles aún están ahí muchas gracias chicos muchas gracias bueno nos vemos en otro vídeo chao chao chau